Aproveché el viaje en realidad, porque estuve en la inauguración de Rizobacter, estuve almorzando con 15 intendentes de la segunda sección electoral de acá de la provincia de Buenos Aires, y ahora vamos a hablar con empresarios acerca de los beneficios para pymes que estamos tratando de implementar desde el gobierno nacional. Algo ya implementamos, además ya hemos mandado una ley al Congreso, básicamente para promover el crecimiento de las pymes. Nosotros creemos que las pymes son las grandes dinamizadoras de la economía y además son las compañías que dan empleo. El problema de la Argentina, si tuviéramos que decir cuál es uno, el primero es la falta de demanda de empleo, así que nosotros vamos a hacer que las pymes puedan crecer, y esto tiene que ver con bajarle la carga tributaria y que puedan tener financiamiento, así que en eso estamos trabajando. Uno de los desafíos también es restablecer el consumo. Sí, por supuesto, es una rueda el consumo y la producción, así que nosotros creemos que en el segundo semestre, el famoso segundo semestre, que está a punto ya de empezar desde el calendario, tiene que ver con que va a bajar, va a haber una baja de inflación, confianza, inversión, y por lo tanto ya en este semestre vamos a ver mejoras en la economía.